Fernando Sánchez Méndez, síndico y presidente de la Comisión de Reglamentos y Justicia Municipal, confirmó que fue aprobado el reglamento para el Instituto Municipal de Celaya para la Inclusión y Personas con Discapacidad, el cual contempla un órgano de gobierno, el cual también tomará decisiones dentro del mismo. Personas de la sociedad civil de diferentes organismos formarán parte de este consejo y podrán incluirse. Dentro de los aspectos importantes y atribuciones del Instituto está la de impulsar en los sectores tanto públicos como sociales la cultura de la inclusión. Además, entre otras cosas, capacitar a todas las personas que trabajan dentro del municipio a atender a personas con alguna discapacidad. Siempre es apertura para poder incluirlos, tanto para lo que se requiera por parte del municipio, como para los trabajos dentro de que se pudieran haber requerido para alguna persona con alguna discapacidad. El tema de transparencia financiera, dijo, es otro de los asuntos que se abordó para incluirlo en el reglamento. Así se logrará contar con mejores espacios para las personas con alguna discapacidad. Este área de atención a personas con discapacidad es un área que se estaba atendiendo por parte del DIF. Posteriormente, nosotros hicimos el acuerdo de creación para tener ya nosotros un instituto donde en forma más específica, más clara, más precisa, poder atender a personas que tengan alguna discapacidad y que se quieran acercar aquí al instituto en el municipio. Además de que esto es algo que a mí en lo personal me llena mucho, porque creo que es algo muy bueno, porque para las personas que somos papás de niños especiales, el que tener una atención más especial, más directa en cuanto a las personas que tienen alguna discapacidad es muy importante. Con información de Karen Delgado, para VIA Noticias, América Ortiz.